Atención que viene Férez a mirar el monitor, ¿eh? Ahora penal, si viene el monitor es porque le muestran que es penal. No sé, mirá que en el Mundial a nosotros, los uruguayos, miraron el monitor y no nos cobraron nada. Así que vamos a ver qué sucede con esta situación que observa Férez. Hay un monitoreo de par en donde está el referee, Férez, analizando esta situación que advertía Alcalde Sánchez. ¿Qué me dice Ernesto Faría? Bueno, si le pega la pelota primero, tiene que ser con una agresividad demasiado exagerada, vamos para que termine siendo penal, ¿no? Pero el VAR lo llama al árbitro para mostrarle una jugada, una prueba fehaciente de la posibilidad de un penal. Si el VAR lo llama, le tiene que mostrar la jugada clara. A ver, ahí está la decisión. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada o salgan de al lado mío. No entiendo la seña de Férez. Pite o deje seguir el señor. ¿Qué tanto firulete? Para eso, maestro de orquesta. ¿Qué cobro? No lo cobre. ¿Seguimos demorando? ¿Cuánto vamos de reloj acá? ¿Eh? Férez todavía sigue mirando el VAR. Claro, lo que pasa es que los jugadores arman tribuna atrás mirando la situación. Y la hinchada. Y Férez, que todavía sigue observando la jugada. Si sigue mirando la jugada, ¿por qué tan clara no es? Evidentemente. No, no, es que primero si le pega primero la pelota y lo despeja, este... Bueno, me sorprendería que sea un penal si le pega primero la pelota. Nosotros no tenemos monitor acá, ¿eh? Tiene que haber sido con una agresividad. A ver, a ver, va a pitar el penal, ¿eh? Pita el penal, Férez. Pita el penal, Férez. Una situación de VAR. Vino Férez a observar el monitor. Y está marcando penal. Lo decía el Cale Sánchez, el despeje de Bertocchi. Y el contacto con Jonathan Rodríguez. Penal para Nacional. Ernesto Faría, aquí está mirando la situación por un celular. Acá tenemos un monitor improvisado. A tus ojos, ¿cuál es el efecto, Faría? No, no tengo... Todavía no veo la jugada, Martín. Martín. No tengo... Claro. A ver, Cale. Viendo estas repeticiones que mostraron de distintas cámaras, me quedan dudas que ya ha tocado primero la pelota. El pisotón es claro. Muy bien. Bueno, pero es un penal polémico, ¿cierto? Un penal de VAR. Totalmente. Que no lo vio en la jugada a tiempo real. Y ahora tuvo que apelar al VAR. Y marca el penal a favor de Nacional. Que va a disparar el colo Juan Ignacio Ramírez. Con este tiro penal habrá de terminarse el primer tiempo. No es lo mismo terminar 0 a 0 que ponerse en ventaja Nacional. Es la última jugada del primer tiempo. Aquí es un duelo entre el colo Ramírez ejecutante y Andrés Merín. El guardameta del centratético Fénix. Va a autorizar el señor Férez. Que siempre que lo vea hay polémica en su arbitraje. En este penal, que repito, no he podido ver la reiteración. No sé si está bien o mal cobrado. Pero es un penal de VAR. No es un penal advertido por el juez. Sino más bien por quien está en el video arbitraje. Hay penal que va a tomar el colo Juan Ignacio Ramírez. Toma distancia hasta el límite del área grande. Agazapado el arquero Andrés Merín. Con este penal, repito, habrá de terminarse el primer tiempo. Veremos la eficacia del colo Ramírez de tiro penal. Va a meter allí la infracción. Entre Ramírez de derecha. Va tirando. ¡Gol! ¡Gol de Nacional Ramírez! Ramírez, un arquero para un lado. La pelota para el otro. Furibundo el remate del colo Ramírez. Anota el tanto apertura de tiro penal. Y con esta ejecución se termina el primer tiempo del partido. Nacional con gol de penal de Ramírez. Le gana el conjunto de Fénix. Por un tanto contra cero al cabo de los primeros 45 minutos, Faría. Bueno, una jugada que no podemos opinar porque claramente no tenemos un monitor que nos indique qué es lo que determinó el penal. La veremos en su momento. Atención. Ejecuta el penal el colo Ramírez. Gana Nacional 1 a 0. Escucho. Está roto. Sí, señor. Sí, se apoya. En realidad apoya el brazo izquierdo sobre Ayes. Hay que ver si ese apoyo determina que se caiga Ayes. O sea, cambiando la distancia, digamos, porque el otro fue con el pie. Mucha interpretación en la acción. Muy bien. Aquí la pelota de Fénix se reanudó el partido. No hubo ni chequeo. Hubo, pero no pasó nada. La pelota para Michael Ferreira. Entró. Tiró violento. La pelota dio en una mano. Penal. Penal para Fénix. Penal para Fénix. Aquí vino un tiro violentamente de Ferreira. Y dio la pelota en una mano. Me pareció que fue en Lozano que rebotó. Y Férez pita el penal para el centro atlético Fénix. Lo que el fútbol te da, el fútbol te quita. Así como en el último minuto del primer tiempo. Hubo un penal para Nacional que lo convirtió Ramírez. Tiene la posibilidad de empatar Fénix. Penal para el equipo, Capurro. Bueno, el árbitro lo sancionó en forma directa. Sin tener que recurrir a ninguna, a ninguna, este, apoyo del VAR. Seguramente pegó en la mano que, ampliada del cuerpo, asume un riesgo innecesario el defensa de Nacional en un remate que iba al arco. Y evidentemente hay un bloqueo en la jugada. Lo que el fútbol te da, el fútbol te quita. Más que nunca se aplica la chance. Se la tiene Fénix de empatar. Y esto derrumbaría Nacional porque son dos puntos que dejamos en el camino. Y atención que hay penal para el centro atlético Fénix. Sobre el arco que en el estadio centenario sería el de la tribuna Colombes. Aquí en el Capurro, el arco que mira hacia la cooperativa. Pide el penal para dispararlo Michael Ferreira. Me parece curioso que no remate Fabián Stoyanov. El tiro penal a cargo de Ferreira. Debe ser como en el campito. Lo generé yo, le pego yo. Aquí tiro penal para Fénix. Michael Ferreira. Plata o lo otro. Porque Fénix está cayendo por 1 a 0. Y tiene la chance de ponerse 1 a 1. Y después este penal se terminaría de acuerdo a mi reloj con minutos adicionados incluidos el partido. Agazapado Ignacio Suárez. Agazapado también está para buscar el tiro penal. El atacante de Fénix, Michael Ferreira. Se mueve Suárez. Va a tirar Ferreira. Pie derecho. Va a entrar Ferreira. Autoriza Férez. Entró Ferreira. ¡Gol! 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 ¡Gol de Fénix! ¡Gol de Fénix! Michael Ferreira. El arquero para un lado y la pelota para el otro por bajo. Sobre el parante izquierdo de Suárez. Que se recostaba levemente contra su parante derecho. El fútbol de Fénix no fue bueno. Pero jugó con la intención de empatarlo hasta el último minuto. Y un penal que le pitan a su favor. Y que lo convierte Michael Ferreira para que suene el silbato de Férez. Y con este tanto termina el partido. Empató Fénix. Un empate con sabor a victoria. Porque no se veía venir el empate. Y lo consiguió Ferreira de penal. Fénix igualuante nacional. Uno a uno aquí en el caburro. Bueno. Y se va llorando el chico Chagas. Porque es el que comete el penal. En una imprudencia defensiva. Al ir con los brazos abiertos a defender una pelota. El que a hierro mata. A hierro muere. En el final del partido. Empata Fénix con un penal. Del mismo modo que Nacional había conseguido la victoria. Y podemos hablar de justicia. Porque los dos jugaron mal. Y la única diferencia que había existido en el partido. Era ese penal que le cobraron a favor a Nacional. Más dudoso que el que le cobraron a favor de Fénix. Que fue claro. Y entonces el destino quiso que Fénix tuviera su última oportunidad. Y que las cosas fueran iguales para los dos en cada uno de los tiempos.